La Procuraduría de Justicia de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México investigan el paradero del joven trotamundos Harry Lerber, quien fue reportado como desaparecido el pasado 5 de febrero. La última vez que se tuvo conocimiento de él, de Harry, es en Donato Guerra. Y todo parece indicar que su camino es hacia Iztapas y Guatanejo. El Procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, relató que las investigaciones buscan reconstruir la ruta de Harry. Tenemos noticia de que llega al estado de Guanajuato, y del estado de Guanajuato llega ahí al municipio de Donato Guerra, en el Estado de México. En este municipio de Donato Guerra, él tiene un amigo de nombre Joel Moreno. Joel Moreno, de hecho, Harry se queda en la casa de Joel Moreno dos, tres días, y es el 25 de enero cuando Harry sale de la casa de Joel. El amigo Joel no encontró ministerio público en el Estado de México y reportó desaparecido a su amigo en Zitácuaro, Michoacán. Y es hasta el día 5 de febrero, cuando Joel acude ante el agente del Ministerio Público de Zitácuaro. Todo parece indicar que en el Estado de México, en el municipio de Donato Guerra, no hay presencia del Ministerio Público, por lo que genera que se traslade a Zitácuaro a denunciar. De acuerdo a las investigaciones, Harry se fue por caminos secundarios con rumbo a la costa. Analizando la ruta, él tendría que bajar a Valle de Bravo, a Temazcaltepec, de ahí a Tejupilco y bajar a Coyuca de Catlán, a Iztapas y Guatanejo. Según el expediente, el joven trotamundo siguió un camino aconsejado por otro viajero que conoció recientemente. Con un correo que se está agregando al expediente de un canadiense, que todo parece indicar que Harry lo conoció ahí en Donato Guerra, y que le comentó que el canadiense había ido a Iztapas y Guatanejo, le platicó cómo estaba Iztapas y Guatanejo. Según esta línea de investigación, los caminos por donde se le busca son rutas del Estado de México para ir a Iztapas y Guatanejo. Con información de Liceo Caballero Informa, Guasar TV.